Hola beauties, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo una propuesta para vosotros de un maquillaje para fin de año, así que si tenéis curiosidad, quedaros que ahora empezamos. Este vídeo es un vídeo donde yo os voy a enseñar unas paletas o una paleta y una propuesta de maquillaje. Y como no hice ningún maquillaje para navidad, digo voy a hacer un maquillaje para el fin de año y justo el domingo que voy a publicar este vídeo va a ser noche buena, así que bueno, con una semanita antes os da tiempo para preparar todo, ¿no? Y en este caso, en este vídeo no os voy a enseñar una paleta, sino voy a enseñar un kit de paletas. Si habéis visto un vídeo mío de un haul de compras que os voy a dejar aquí como sugerencia, yo he comprado de Druni un kit de 5 sombras, ¿vale? Que son estas. A ver si se ven. Son de la marca Technic y en este caso es el kit de estas sombras que me costó 6,95€. Porque como habéis visto en el título, os decía que un maquillaje super low cost, ¿vale? Y es verdad. Pensad que 6,95€ dividido a estos 5, pues no sé si os va a llegar a 1,50€ la paleta, que es una ganga, ¿vale? Entonces, como os enseñé en ese vídeo, no os voy a hacer los swatches porque en ese vídeo yo hice los swatches de cada paletita. Hay color nudes, como es esta, ¿vale? Que tuvo un pequeño accidente, como veis, que ahí no está una de las sombras y dos de ellas las arreglé. Luego tenéis una de mates de grises, luego tenéis una de smoky que tiene colores así grisáceos y negros y luego tenéis otra que tienen colores de verdes, de azules, de morados y negro y marrón y alguna cosita, alguna cosita más de transición, ¿vale? Entonces, en este look yo voy a hacer para vosotros un smoky eyes, que muchísimas de vosotras lo deseáis. Y la verdad es que parece bastante difícil para muchísimas personas y tampoco es que hay tanta dificultad y tanta historia en hacerlo. Hay muchísimas formas de hacerlo. Yo os voy a enseñar una de ellas con dos de estas paletitas y vais a ver qué fácil se hace. También os voy a enseñar con la paletita de purpurina que yo confeccioné un toquecito final para este look, ¿vale? Así que os voy a dejar con el tutorial y nos vemos a la vuelta. Y como siempre en mis vídeos de maquillaje, yo ya llevo un ojo maquillado y lo que falta es maquillar este y ver paso por paso cómo lo hacemos. Y como os decía antes, yo voy a utilizar solo dos paletas del paquete de las paletas y es la paleta Soltry y la paleta Fashion. De la paleta Soltry voy a utilizar pues el negro, el siguiente que es un moradito oscuro y es el gris así clarito que es más satinado. Las otras dos son mates. Y de la paleta Fashion voy a utilizar el moradito este clarito que también viene en mate. Pero como veis este ojo lleva purpurina en rojo. Entonces si no habéis visto el vídeo donde yo voy haciendo mis propias sombras de purpurina, os voy a dejar aquí como sugerencia ahí abajo el link, ¿vale? En la caja de información que es esta paletita así muy mona que también me la confeccioné yo. Que es una caja de compás que yo he puesto una hoja así imantada y he puesto todas las bandejitas estas de sombras. Que también tengo un vídeo de cómo hacerlo así que os voy a dejar también este vídeo como sugerencia y el enlace abajo en la caja de información. Así que empezamos. Como veis no tengo ninguna base puesta, absolutamente nada más que crema, hidratante y un primer por si os gusta poner primers en vuestros maquillajes. Porque como voy a hacer un look más oscurito con sombras oscuras, si cae en algún residuo pues puedo limpiarlo. Pero luego si tenéis base pues os podéis manchar un poco todo el maquillaje que habéis hecho antes. Entonces lo que vamos a hacer es empezar con la sombra negra. La vamos a aplicar a toquecitos a ras de nuestras pestañas. Y luego la vamos a difuminar hacia arriba para que se haga como un difuminado de lo más oscuro hasta lo más clarito del mismo color negro en este caso. No os preocupéis si se termina aquí la sombra porque luego vamos a aplicar la siguiente sombra que os enseñé que es el morado este oscuro. Y vamos a aplicarlo en el pliegue de nuestro párpado tirando hacia abajo y hasta arriba difuminando el color de la mejor manera. A toquecitos la aplicamos y luego la vamos difuminando hacia abajo y hacia arriba. Luego el moradito este así clarito que os enseñé de la otra paleta vamos a aplicarla con una brochita y ahí vamos a hacer el mismo movimiento que antes. O sea aplicarlo nada más donde se termina bueno un pelín entrando un pelín en la otra sombra más oscurita pero donde se termina aquí a toquecitos y arrasando hacia abajo y hacia arriba para difuminarla. Una vez tenemos este difuminado así bien bonito vamos a coger el gris ese clarito y vamos a ponerlo como luz en nuestro arjo de la ceja. Y a toquecitos primero y luego la vamos difuminando e integrando con la otra sombra. Vale pues para terminar nuestro look lo que vamos a hacer es con el mismo pincel que hemos cogido el negro vamos a poner el negro ahí abajo para juntar la sombra negra de arriba con la parte de abajo. Luego voy a coger el morado este oscurito que le voy a dar más intensidad a nuestro color de abajo y difuminarlo un pelín. Nuestro maquillaje no está listo porque vamos a coger un lápiz negro waterproof y en la línea de agua la vamos a aplicar. Y también en la línea de agua de arriba de nuestro párpado para que se intensifique más el negro de nuestros ojos. Y ahora vamos a aplicar el delineador el eyeliner y la máscara de pestañas vale pero el delineador no es tan fácil porque no vamos a hacer una raya tal cual vale. Yo cojo el delineador que tengo en tarito que es del deli plus que también lo estoy sorteando por si no habéis participado en el sorteo estáis todavía a tiempo de hacerlo vale. Os voy a dejar como sugerencia el vídeo para participar y voy a coger el negro y lo voy a aplicar a ras de nuestra línea de pestañas vale tal cual como lo estáis viendo. Y para intensificar nuestro look un pelín más voy a coger un pincel angular voy a poner un pelín del delineador este así de crema. Y la voy a subir un pelín arriba en nuestro párpado móvil. Y así vamos a dar un pelín más de color negro a nuestro párpado en nuestro móvil. Y ahora vamos a poner la purpurina vale como sabéis podéis poner la purpurina directamente tal cual como ya tengo la sombra hecha o podéis poner un pelín de pegamento o de primer. Yo tengo el primer de NYX así que lo voy a aplicar con una brocha planita antes en la zona donde yo quiero aplicar la purpurina. Y lo que voy a hacer ahora es coger la purpurina y aplicarla en el párpado móvil. Yo tengo la máscara de pestañas puesta todo puesto y lo único que me falta es dar un toque de luz aquí en el interior del ojo y voy a coger el mismo gris así satinado que he utilizado para dar luz en el arco de la ceja y lo voy a aplicar a toquecito. Lo que voy a hacer ahora es aplicarme la base, el labial y os voy a enseñar el look final para este fin de año. Y así ha quedado nuestro look final, me ha arreglado un poco el pelo, me he puesto pues la base de maquillaje y un labial rojo para destacar así nuestro look con la purpurina esta roja. Y bueno pues así queda un ahumado con purpurina roja y con labial rojo. Espero que os atrevéis de hacer este look, no es complicado vale, es de seguir esos pasos simples que os enseñé, necesitáis pocas sombras. Mi propuesta es este kit que os va a funcionar genial tanto para este look como para muchísimos looks. Si os preguntáis que labial me he puesto es el de Kat Von D, la santa sangre vale, es un rojo precioso, súper duradero así que para el fin de año toda la noche no vais a tener problemas si bebéis y coméis así que os va a durar muchísimo en vuestros labios y lo podéis retocar sin ningún problema vale. Espero que os haya gustado, como hoy va a ser noche buena os deseo feliz navidad, que lo paséis genial en familia, que tengáis muchísimo, muchísimos regalos. Y os espero el próximo domingo con un nuevo vídeo, hasta entonces os mando muchos muchos besos. ¡Suscríbete al canal!